hola amigos de youtube es el 28 de octubre 2021 estamos en el mercado de jamaica están acabando de poner la ofrenda del mercado el típico camino que da la ofrenda para que los muertos lleguen con flores los alimentos las flores son de aquí mismo del mercado son para acá de calabaza la verbena a la que estamos entrando se pone cada año o sea en este estacionamiento llegan de otros estados a vender la flor de sin pasos y la flor de muertos este lugar en este lugar no se ponen en otras épocas del año solamente en día de muertos miren qué bonita ya están acabando del otro lado vemos cómo están descargando turisteando aquí nada se desperdicia están las bolsitas para que hagas el caminito ya con los pétalos cortados toda la fruta que están vendiendo ya para la ofrenda la nube típica para llevar a los panteones si vemos ahí está la entrada una de las entradas al mercado de jamaica hacemos la panorámica los pétalos para las flores ya cuando entras al mercado se pone la típica verbena ahí están las veladoras para la ofrenda el papel picado pero o sea hay muchos puestos de cosas para la ofrenda al entrar al mercado sino que no puede estar aquí no ponlo ahí no ponlo ahí no ponlo ahí no ponlo ahí ¡Gracias!